Buen día, chicos, ¿cómo andan? ¡Ay, qué ruido! Bueno, acá hoy nubladísimo, viento pero como podrán ver, frío seguimos sin verlo Y ya saqué a Seuss fuimos a dar una vuelta y ahora vamos a ir a un chino que está acá al lado tipo es un... o sea, estos que vienen un poco de todo o sea, cosas para el hogar porque tengo que comprar así como cosas no muy glamurosas pero bueno, me van a acompañar en este día bueno, quiero ver si encuentro arbolitos de navidad, no sé si ya los han puesto ya estuve investigando por Amazon pero me da cosa que después obviamente siempre es el más barato, ¿no? ya sabemos, pero me da cosa de que lo compre y sea realmente una mierda entonces quiero ver o sea, por lo menos ya tengo una idea de precios ahí y quiero ver a ver si ya pusieron acá a ver qué onda y comparar bueno, ya de vuelta no les muestré nada porque no había nada de navidad y me divertía como mostrarles eso el resto es como un bazar gigante con todo y cuando me estaba yendo ahí encontré que recién estaban empezando a poner pero bueno, no había ni precios ni nada dije, bueno, ya o sea, es como que demasiado entusiasmo el mío que ya, tipo quiero ver cosas de navidad bueno, les voy a mostrar me excedí primero que nada me excedí y les voy a mostrar qué he comprado o sea, había cosas que necesitaba y había otras que no eran tan necesarias capaz pero bueno nada, estaban baratas y me tenté a ver dónde los pongo ahí creo que estamos bien, ¿no? bueno, los voy a mostrar a ver empecemos por acá compré super glue que es tipo esta es para madera porque se nos rompió como un pizarrón que teníamos con los bordecitos de madera así que dije no lo voy a tirar lo vamos a arreglar un ganchito para el pelo porque necesitaba quiero arreglar las plantitas que tenemos que eso es lo que quiero hacer en el día de hoy y trasplantar una porque está como que para mí que le falta lugar entonces nada, compré una maceta y como tengo todas de colores dije vamos a ir agregando colores así queda con más guay entonces compré ahí una bolsita de tierra después ¿qué más? compré bridas que son como estas cositas para sujetar que en realidad esto es para el team que fanática de las bridas en realidad no necesitamos pero o sea siempre viene bien tenerlas y no había más así que después compré ¿para qué mierda compraste esto? papel de seda en realidad yo quería como papel afiche no sé si será lo mismo dar la textura bueno sí es un papel súper finito pero el tema es que quiero hacer una foto con fondo transparente para ponerla en uno de los videos entonces croma verde vamos a ver si sale eso era las cosas como necesarias después amo estas canastitas y estaba súper para les voy a decir el precio estaba como dos euros y me encanta y tenemos el servilletero que también lo compré ahí que es igual y me encanta así como tipo de hierro negro así que nada y después compré esta porque la idea es como ponerlo así esto como ahora les voy a mostrar como iría en la entrada y después vi esto que está muy barato que yo quería algo de decoración pero la verdad que estas cosas como decorativas con plantas y todo son medias caritas pero este estaba súper barato y dije ah me gusta y es estable cosa de que si pasa así o si es algo finito puede correr riesgo y de esta manera yo creo que no y aparte se me estaba ocurriendo que capaz le puedo poner unas lucecitas por adentro y quedaría súper guay así que bueno nada esa fue la compra gente nada los veo en un ratito voy a ordenar todo esto y nos vemos en un ratito vale bueno les cuento esta es la mesita de entrada que tenemos que era marrón y la pinté de color y le puse estos tirantes que quedan súper bien estos los tenía en el caso argentina que nunca se habían usado y me los traje así que le dieron como un touch y nada quiero cambiar un poquito como ven esto bueno no sé hacer un refresh un cambio de look de la entrada así que vamos a ver que queda por el momento quedará así esas son las toallitas de sioux caramelitos que tenemos y después estos son como aromatizantes alcohol en gel crema y bla cosas que se usen y miren que lindo que quedan con estas lucecitas se ve está bueno porque nada como que le da un poco de luz yo ahora tengo la luz prendida pero como ahí entonces en la entradita tenés un toque diferente bueno gente estoy acá con el papel de seda voy a probar a ver que tal me sale el croma y se los voy a ir mostrando pero no sé qué onda lo estoy intentando el papel bastante finito pero bueno o sea todo no sé que están más cerca también un poco la son a ver cómo queda esto bueno ha salido súper bien estoy contenta la verdad que sirvió el papel era súper finito pero quedó increíble así que me sirve me sirve lo verán prontamente en mi canal y miren pegué el que era un pizarrón y lo pegué con la cola esta para madera y le puse estos así como en realidad esto es una gomita de pelo y dos tipo banditas elásticas así que lo voy a dejar secar y restauramos el cuadrito lo único que se borró todo lo que decía pero bueno le volvemos a poner algo voy a ver qué comer porque debería ya son las tres y todavía no comí nada tengo pescado pescado así que supongo que eso voy a comer pescado bueno bueno gente nada terminé de comer hace un ratito y dije me voy a poner a trasplantar las plantitas y dejarlas lindas porque acá tengo el sector ahí ven acá tengo el sector jardín y están pachuchas así que nada las tengo que limpiar bien esa botella siempre la dejo con agua para regarlas pero bueno quiero trasplantar esta que no tiene lugar esta mejorarla esta limpiarla esta hacerle algo porque está medio que no hice nada así que bueno nada los traigo acá ahí y lo vamos a estar haciendo juntos que para mí es como que me falta lugar así que tengo acá mi bolsa de tierra voy a buscar unas tijeras me puse este uso porque anda con frío está como medio fresconchi así que bueno nada vamos a ver que onda yo creo que tengo ahí a mí se me da como bastante bien yo creo que tengo como le dicen por lo menos en Argentina mano verde vamos a poner un poco más como que se me da bien el cuidado de las plantas no sé mucho me gusta y eso ahora creo que ahí le puse bueno quiero que quede como muy bajita quiero que quede más bien alta ahí voy a poner un pelín más con las dos igual para bajarla es más fácil no tengo herramientas así que lo voy a hacer con una cuchara si necesito pero por ahí no necesito capaz que sí necesito así que voy a ir porque está media dura esta planta fue o sea esta planta es originaria de Valencia me la regaló cara una amiga cuando cuando vine ya hace como un año y medio de vacaciones se fue a Madrid y de Madrid se volvió a Valencia que era este era su lugar que me da miedo como romper las raíces o sea que esto lo voy a ir como como de despegar de los bordes sí tiene un montón de raíz o sea que está bien que no me parece que no puede crecer más porque no está teniendo mucho espacio pobrecita así que yo creo que esto le va a venir bien yo suelo como sacar un poco la tierrecita así y después esta tierra la remuevo un poco y la voy a usar o sea tiene todavía raíces que quedaron pegadas que lo voy a quitar igual no pasa nada esto es abono después pero ven miren en el fondo todo esto es como cortarle un poco el pelo así que no entra yo enfoco y la planta al mismo tiempo pero bueno no importa este lado también la tengo acá pegada todo el día pegada a mí yo para mí que tiene miedo o sea es rarísimo ahí está muy rara esta perra estaba yo en el cuarto cambiándome y venía cosa que yo no la dejo entrar mucho al cuarto para que no se ensucie más que nada por los pelos y eso porque si no está por toda la casa pero bueno y se me ponía tipo atrás en las piernas como atrás mía raro nada algo raro yo no sé apretamos apretamos de los costados hacia abajo ahí ahí creo que quedó miren que linda ahora después la regaré un poquito bueno listo con una a ver que vamos a hacer con el resto miren lo linda que quedaron ahí está el jardincito buenas bueno notarán en mi voz y me atuendo que ha pasado un día que después ay eso está frío ay no no está frío ah que puta madre por qué no puedo servir mate como una persona normal que ayer no pasó nada más interesante la verdad no hicimos mucho más nada cenamos nos fuimos a dormir estoy tratando de irme a dormir como tempranito y hoy me estoy levantando tempranito o sea son las 9 y 10 y yo me levanté 8 y media pasadas pero 8 y media pasadas es que para mí eso es muy temprano y estoy bien y no tenía o sea no me levanté temprano porque tenía algo que hacer sino porque para hacer mi día más productivo bueno y porque me desperté más temprano básicamente que me encantaría poder hacerlo pero bueno mi naturaleza es nocturna o sea es mi trabajo de noche y me encanta o sea me gusta la noche no la joda pero me gusta la noche no sé me gusta como el silencio de la noche hay como hay un horario tipo que no sé que están todos dormidos ponele y disfruto o sea no hago nada pero si estoy despierta disfruto un montón no sé bueno nada gente no me disperso más voy a cerrar este vlog acá porque si no esto termina en cualquiera así que nada gracias por ver este video si te gustó como mis amigas me regalas un like te suscribes al canal le das al botoncito acá es gratuito estoy subiendo dos videos por semana si me querés dejar un comentario yo te leo te respondo y nos vemos en un próximo video bye